Aquí estoy, oh Señor, hazme a tu manera Quiero ser barro en tus manos, haz de mí lo que quieras Porque sin ti nada soy, no tendría valor Porque sin ti nada soy, ayúdame Señor No me dejes, Señor, te lo ruego No me dejes, amor, amor Te lo ruego, te lo suplica mi alma No me dejes, Señor, te lo ruego No me dejes, amor, amor Te lo ruego, te lo suplica mi alma Pues sin ti no puedo yo continuar No me dejes de tomarlo, Señor Porque sin ti nada sería en esta vida No me dejes, Señor, te lo ruego No me dejes, Señor, te lo ruego, te lo suplica mi alma No me dejes, Señor, te lo ruego, no me dejes, amor, amor No me dejes, Señor, te lo ruego, no me dejes, amor, 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 amor No me dejes, Señor, te lo ruego, amor, 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 amor Gracias.